Hola Roberto, bueno, aquí se cambian los... para ver el nombre del país entero o el sufijo, se cambia aquí. Nos vamos a fichero, abrimos, ajuste, abrimos, y aquí en ajuste, marcas, tendrás marcada esta, mostrar, prefijo, no nombre. Pues tú la desmarcas, igual que la tengo yo, la desmarcas, y al desmarcarla te aparece, como a mí, te aparece el nombre del país. ¿Veis aquí? Te aparece el nombre del país. ¿Que la marcas? Pues verás cómo cambia. A fichero, ajuste, general, si lo marcas, le das OK, y automáticamente te va a salir aquí el sufijo. Ahora lo verás, en el próximo cambio, verás cómo sale ya el sufijo. Es muy sencillo, si lo pasas un poquito y tocas un poquitín, enseguida te aparece todo. Mira, ¿ves? ¿Ah? Como aparece el sufijo, ya no aparece el nombre. Bueno, pues vamos otra vez al sitio, fichero, ajuste, y en general nos vamos a esta casillita aquí, y la desmarcamos. Le damos a aceptar, ahí, y ya ahora el siguiente cambio, verás cómo vuelven a aparecer todos los nombres de los países. Hoy la propagación está muy, muy bien. Mira, Brasil, Sudáfrica, mira, ya vuelven a aparecer todos los nombres de los países. Pues nada, mira. Para yo, bueno, aquí tengo para una buena recepción, ahora verás aquí el nivel de DB, más o menos lo tengo ahí. Esto lo, sobre 80, 90 aquí, más o menos. Esto lo regulas con el, ganancia del altavoz, ¿eh? Con el altavoz del PC. Ahí lo regulas en más o menos 80, para ahí. Y bueno, yo tengo dos pantallitas, y tengo aquí los, en la parte superior de la pantalla, tengo la gráfica, donde, bueno, veo todos los, todas las tramas, y en la parte de abajo pues tengo el programa. También tengo el programa que lo, lo pongo también con el Digitracker, ¿ves? Aquí hay el Digitracker. Lo tengo ahí, y tengo la barrita por encima, por encima, la tengo la barrita pequeña ahí, y puedo ver un poco lo que es las tramas, ¿eh? Y más o menos para saber dónde tengo el, el cursor. Y nada, aquí tengo todos los países que tengo trabajado hasta el momento, y todo eso que ves ahí, hay un par de ellos, y poco más. Ya te digo, cualquier dudilla, pues no dudes en preguntar. Venga, un saludo.